Eso digo yo, ay Diosito lo que llueve Eso es antes de llegar a Tres Cantos, eh Como baje la temperatura, es todo hielo Ahí va Menos mal que me traje la música de Pablito Ahí está, kilómetros y kilómetros, despacito y bajo el agua Bueno, la playa y el mar, lo mejor que podés estar con esta lluvia es allá bajo el agua Para que no te asesinen y te agotan Hasta luego ¡Gracias por ver el video!